Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo avance de reto 4 elementos, vamos a hablar del capítulo 29 Bueno, vimos que en el capítulo anterior este reto lo ganó Ina Fue ganadora de esta prueba y fue dominada como la maestra del aire, logró ganar este desafío y el collar Todos están con mucha incertidumbre para ver en qué equipo van a acabar cuando se acabe este ciclo Para la próxima prueba veremos que serán solo hombres por el próximo collar El cual corresponde al elemento de la tierra Claro, por eso será una prueba bastante complicada Así que tienen que tener mucha fuerza para poder ganar esta prueba Tenemos que esperar a ver en qué hombre será el ganador de esta prueba y se podrá quedar con el collar ¿Ustedes quién creen que ganará? Déjenme saber en los comentarios